Si los enemigos son los mismos, si la alternativa es el fascismo y el neocolonialismo, si los medios hegemónicos que blanquean los delitos de las potencias se hacen cómplices de campañas de satanización contra ese proyecto, ¿cómo no defender al chavismo, a la revolución bolivariana? Hablamos hoy de Venezuela porque amén de las diferencias o discrepancias, más allá de las insatisfacciones o de los reproches. Esa nación se enfrenta básicamente a lo que se ha enfrentado Cuba durante más de 60 años. Y las más recientes elecciones presidenciales solo han sido un catalizador de ese conflicto perenne entre la élite global y cualquier proyecto que amenace su supremacía, su idea del mundo. Subo el volumen para que en su CDR se enteren los rezagados y los desafectos que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana o sobre esas otras realidades que nos impactan de forma decisiva, aunque parezcan un tanto lejanas. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. De las 28 veces que nosotros hemos ganado de esas 30 elecciones, la oposición en la mayoría ha salido a gritar fraude, sin prueba, nunca ha presentado una prueba. Así que no nos sorprende para nada que viéndose perdidos como están, la derecha envenenada de fascismo en Venezuela salga a gritar fraude. El segundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos en esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. Decía Josep Terradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Francamente, parece falso ese número, por más que diga María Corina Machado, que es la verdad. Si apuntas a una diferencia de 40 puntos, 40 puntos, nada menos, la tendrás que demostrar de alguna manera. El guión se repite. La oposición pierde una elección y clama fraude. Porque si llega a ganar, no hay problema. Se ha dado el caso, incluso. Paso siguiente a la derrota, llamar a sus seguidores a que protesten, a que defiendan la democracia. Las pruebas llegarán en breve, muy pronto, pero todavía no han llegado. Sorpresa. Mientras los medios más influyentes apoyan la tesis del fraude electoral. Aunque se presten de ejercer un periodismo serio y objetivos, no buscan contrastar fuentes ni indagar por evidencia. La lección que tratan de dar es que hay que resistir pacíficamente, hasta que se verifiquen los resultados. Y claro, la resistencia fue muy pacífica. ¿Les suena el relato? Se ha dado más de una vez, tanto en Venezuela como aquí, en Cuba. Y era un relato que se venía preparando desde hace mucho tiempo. Desde los años 2000, el guión se repite, sin sufrir prácticamente alteraciones paso a paso. Primero, se presenta el chavismo contra una fuerza opositora que se la pasa peleando entre ella la mayor parte del tiempo, pero que se une circunstancialmente para derrotar al régimen. Segundo, esa fuerza opositora, unitaria, representada tradicionalmente por familias oligárquicas, arranca con el desconocimiento preventivo. Eso cuando participan de las elecciones, porque en 2018, por ejemplo, pasaron de ese proceso olímpicamente, inclinándose por una sucesión de intentonas golpistas. Pero sigamos, ¿qué es el desconocimiento preventivo? Alertar lo más alto que se pueda, desde mucho antes del día de la votación, de que cualquier resultado que no les favorezca a ellos va a ser fraudulento. Efectivamente. Tercero, ese estado de opinión, el de fraude electoral, siempre y cuando las elecciones no deriven en el quítate tú pa' ponerme yo, viene alentado por la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Las fake news y las manipulaciones llovieron. La más o nada, poco antes de las elecciones, fue que Maduro había llamado a un baño de sangre si perdía. Pero por supuesto, la frase estaba sacada de contexto y no se requería de mucha información o neuronas para entenderlo. Aunque, claro está, a veces los prejuicios y los intereses son más fuertes que la razón y la lógica. Da igual si la oposición miente sobre supuesta violencia política o si, en definitiva, el país avanza. Aunque eso les duela. ¡Queremos! ¡No la queremos! ¡Quitaron la bandera de Cuba! ¡Quítate! ¡Echale! ¡Ahí está! ¡Ya agarró! ¡Ya agarró! ¡Ya agarró! ¡Ya agarró! ¡Mano! ¡Ya compadre! ¡Quítate quieto ahí! ¡Esto te es loco! ¡Esto se salió fue el control! Cuando Nicolás Maduro hablaba de la posibilidad de que en Venezuela caiga en un baño de sangre, según cuál fue el resultado de los comicios, medios de información y ciertos políticos, algunos de ellos de izquierdas, no desaprovecharon la oportunidad para indignarse frente a lo que interpretaron como una amenaza de guerra civil en caso de una derrota de Maduro. Permitidme dudar de que esos medios de conformación o esos líderes latinoamericanos desconocieran el historial de la oposición venezolana y sus protestas y por tanto no hayan logrado comprender que a lo que se refería Maduro era precisamente a una eventual repetición del escenario de las Guarimbas de 2014, en el que al menos 44 venezolanos murieron y más de 800 resultaron heridos. ¿Cuáles son esos datos reales? Pues que la hiperinflación que definía el día a día del país hace tan solo unos años quedó lejos. La tasa mensual de inflación de Venezuela en marzo de 2024 se ubicó en 1,4%, la más baja en una década. En 2022 el banco suizo Credit Suisse proyectó un crecimiento de hasta el 20% del PIB. Para este año, 2024, el FMI le proyecta a Venezuela el mayor crecimiento de la región y paralelamente con esto se experimenta una sensación de seguridad pública inédita para ese país en los últimos tiempos, también en cierta forma debido al fenómeno migratorio. Son todo datos que presentó Maduro en campaña y que están destinados a sumar votos más que a restar. Datos y no relatos. No es ese el paradigma de la prensa burguesa, pues ahí está la realidad. Maduro con todo y las críticas que se le hacen, las que son válidas y las que no, ha logrado badear la crisis económica en gran medida propiciada por las medidas coercitivas estadounidenses. ¿Les suena? Pero no solo han podido sobrevivir, sino que parece van saliendo del peor momento y hay esperanza. Y el delito de la esperanza es el que nunca le han perdonado al chavismo. Pero hagamos un alto en el camino y vayamos de Caracas a París para hablar un poco sobre política y Juegos Olímpicos. Con José Luis Iglesias en la mira. Desde el pasado 26 de julio quedaron inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024. Fuimos testigos de cómo desfilaba gigante nuestra delegación por el río Sena, con solo 61 atletas, pero con todas las fuerzas para concluir entre las 20 primeras naciones del medallero. Hace algunos meses, en mayo de este mismo año, los medios de prensa informaron sobre la conformación del equipo olímpico de refugiados, un nombre muy particular en el que, como era de esperarse, fueron incluidos dos deportistas cubanos de espaldas a nuestro comité olímpico, presentado públicamente como un conjunto de jóvenes deportistas desarraigados por la guerra o la persecución. Nuestro comité olímpico ha declarado de manera oficial no tener ninguna objeción con que estos atletas puedan participar representando a los países donde residen y a los cuales ya han representado anteriormente. Sin embargo, uno de los dos deportistas ha realizado declaraciones políticas contra nuestro país, su pueblo y el movimiento deportivo que le permitió ser campeón olímpico en Tokio 2020. Se confirman entonces nuestras preocupaciones sobre el claro objetivo de atacar la imagen del movimiento deportivo nacional que tanta gloria ha dado a nuestro pueblo. Por otra parte, siempre nos quedará la satisfacción de que existen atletas verdaderamente agradecidos con nuestra patria, como Loren Berto. Es por eso que le traemos a continuación este material con toda intención para que usted pueda hacer contrastes entre una emigración respetuosa, a pesar de algunos odiadores, y una emigración que es apátrida, traidora, agresiva y cómplice de los enemigos de nuestro país, que con muchas limitaciones y carencias sigue siendo el país latinoamericano con más medallas olímpicas. Nos vemos en la mira. Esto no es un resultado. Esto es parte de la competición, cosas que pasan en el bolseo. Felicitar a Julio, que es mi ídolo como bolseador, que siempre lo he visto de muchacho, siempre he querido ser como él. Somos muy buenos amigos. Hoy nos tocó enfrentarnos. La victoria fue mía, pero para nadie es un secreto que para mí él es el mejor de todos los tiempos, el mejor de los bolseadores, y fue un honor para mí pelear con él. Y esta victoria mía también va para el pueblo de Cuba, que yo también soy cubano. Emigraciones apátridas y cómplices de los enemigos de la nación hay en todas partes, pero tienden a concentrarse en Miami. Si nada de lo que dijimos anteriormente los convenció de al menos dudar de las acusaciones de fraude contra el gobierno de Maduro, permítanos exponer entonces a quienes se están sumando alegremente a esta nueva campaña contra la revolución bolivariana. Alerta de spoiler, son los mismos que están contra la revolución cubana. Aquí están mis compañeros, mis compañeros Mario Díez Valar, Carlos Jiménez, estamos todos unidos en la misma voz. Estamos enviando el mensaje que la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen que sacar un testimonio, tienen que decir claramente, en mandarle el mensaje al régimen de Maduro, que no se pueden robar las elecciones. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración de los Estados Unidos? Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que trata con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen, incluyendo a los que tratan con, por ejemplo, el petróleo y el oro, y eso incluye no solamente al régimen, pero a los aliados del régimen, a los buques, a los barcos, a los negocios que tratan con el régimen de Maduro. Establecer las sanciones, más sanciones, parar la compra de su petróleo, parar el proceso de su, procesar su petróleo, para que no lo pueda vender en ninguna parte del mundo, es la única cosa que ellos entienden, es la fuerza. La fuerza, ellos, Cuba, Nicaragua, están estableciendo bases para Rusia, China, aquí en nuestro hemisferio. Es una amenaza a la seguridad de nosotros aquí en los Estados Unidos. Tenemos que tomar pasos mucho más fuertes contra ellos. Y para cerrar una voz que desde el terreno nos puede dar un mejor enfoque, no solo por la cercanía, sino sobre todo por la claridad intelectual. Esto es parte de la observación, porque esto es parte del plan que tiene la derecha. Un plan anunciado cuatro o cinco meses antes que no iban a reconocer que aquí va a haber fraude. ¿Cuándo va a haber fraude? Va a haber fraude. Va a haber fraude. Fue un mecanismo utilizado durante cuatro o cinco meses. Después dijeron que ellos no iban a reconocer ningún resultado que emitiera el CNE, sino que ellos tenían su propio resultado, que es lo que están anunciando ahora. Una fábrica de actas, una fábrica de actas a la medida, para lanzarlas al mundo, para enviarlas al mundo, para decir un resultado, para dar un resultado que jamás existió en Venezuela. Una resonancia extraordinaria a través de los medios y de las redes. Bueno, ese poder siempre lo han tenido. Tan descarado que hasta el mismo Elon Musk salió a defenderlos y a trabajar para ellos. Contra ellos estamos luchando. Contra ellos tenemos ya 25 años luchando, porque es el imperialismo y sus distintas maneras. Aquí en Venezuela está representado por los apellidos asalariados del imperialismo. Nosotros los hemos vencido. En 25 años los vencimos ayer y los seguiremos venciendo. Hoy estamos en la calle junto al pueblo. Junto al pueblo. Ahora les voy a decir algo. Esta película también la vimos. Cada vez que salen a la calle, salen derrotados. Ese es el final de esta película. Cada vez que salen a la calle, salen derrotados. Nosotros no andamos con violencia. No, no. Estamos en paz, en celebración. Y ellos comienzan a generar violencia. Y es muy fácil generar violencia y mandar a los hijos de otros que generen violencia mientras tus hijos están en Estados Unidos disfrutando de la buena vida. No hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales. Estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la sede de Ideas Multimedios. A la hora que mataron a Lola. No olviden que este viernes hay peña de la pupila afilada. Repetimos. Hay peña. La entrada a su sede en la Casa de la Amistad sigue siendo libre, universal y gratuita desde las 6 de la tarde. Se la estaremos dedicando a Fidel y al tercer aniversario de este programa que ya viene llegando, como dice el caro Willy Chirino. Nos vemos ahí. Va a estar buena la cosa. Por acá, por el vidrio, regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.